¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Un martes 14 de febrero un poco distinto respecto a lo que tiene que ver en este contexto de este día, porque vamos a mostrarles imágenes de lo que ha ocurrido en este mediodía. Aproximadamente entre las 13.13.32, el insólito robo de una camioneta en pleno centro de la ciudad de Resistencia. El hecho ocurrió justamente entre las 13.13.30 aproximadamente en la intersección de Avenida Sarmiento y Calle Santa Fe. Allí pueden ver este repartidor de una conocida marca de productos alimenticios que también enfrente, una esquina muy popular comercial, descendía justamente para llevar adelante estos productos. No sé si las imágenes se pueden ver bien, pero allí, del lado derecho de la pantalla, se puede observar una mochila. Allí vemos el brazo de un hombre que estaba haciendo como de campana, observando el movimiento de este repartidor. Lo cierto es que allí toma la mochila, este hombre estaba fumando, mira prácticamente para todos lados, y en cuestión de segundos se sube a la camioneta y sale a gran velocidad allí el chofer, el repartidor, que manejaba justamente esta camioneta, trató de ponerse delante, de acuerdo al testimonio que pudimos tener hace un rato nada más, con los vecinos de la zona. Este hombre se colgó prácticamente de la camioneta para tratar de evitar el robo a una cuadra de la Plaza 25 de Mayo. Fíjense, mostramos nuevamente las imágenes, este joven bajando la mercadería, una camioneta utilitaria, situada allí, repetimos, el lugar Avenida Sarmiento y Calle Santa Fe. Viene en la esquina, enfrente de un lugar muy conocido de acá de la ciudad de Resistencia. Del lado derecho, un hombre con gorra, una mochila en el piso, como si nada, fumando, aprovecha que este joven cierra la puerta, se cruza hacia el comercio, y ahí vemos cómo actúa este delincuente a pleno mediodía. A 30 minutos ocurría este hecho. La información seguramente nos va a llevar porque tenemos información de último momento que seguramente vamos a estar ampliando ya cuando la producción me dé el ok para poder compartir la información que está llegando. Es de Noticiero 9 a esta hora de la noche, 20.38 en la República Argentina, de acuerdo a la información que estamos manejando, esta camioneta utilitaria. Recién, información de último momento, 20.38 en la República Argentina, primicia exclusiva de Noticiero 9, edición central, encontraron hace instantes la camioneta que, bueno, justamente se ha encontrado en el área metropolitana. Pero ya vamos a tener los detalles, estamos en comunicación telefónica con la dueña del utilitario, estamos hablando de la señora Valentina que está en contacto vía telefónica con nosotros. Valentina, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Bueno, la información que estamos recibiendo queremos confirmar hace instantes nada más. Se da a conocer de que la camioneta fue encontrada hace un rato nada más. Es así, me acaban de avisar hace una hora que habían encontrado el vehículo en, bueno, por las inmediaciones de la localidad de Vilelas. La camioneta está de acá, en el lugar donde la dejaron. La camioneta está en perfecto estado. Solo destacar la actuación de la policía de la provincia del Chaco. Sinceramente, una vez más, porque desafortunadamente fuimos víctimas de varios hechos de inseguridad en el local comercial. En este caso en particular, con el robo y la sustracción del vehículo, la policía y el departamento de investigaciones, a cargo del comisario Cés Sosa, el departamento de división de delitos contra la propiedad, a cargo del comisario Ibarrola. Bueno, la policía de la policía del Chaco. Una vez más, lo descarto. Voy también a consultarle lo siguiente. ¿Cómo se encuentra este joven que, bueno, quiso evitar el robo de la camioneta en horas del mediodía? El joven está bien. Es atendido por un chico que nos maneja en la camioneta nosotros en el local. Fue atendido por el servicio médico de la RT de prevención. Y mañana tiene que ir otra vez a que lo vean, pero el chico está bien. Gracias a Dios está bien. Bueno, como la información es reciente y esto es dinámico, ¿se conoce, Valentina, hasta el momento, si hay alguna persona, o mejor dicho, si ya la policía encontró a este hombre que sustrajo la camioneta? No, no me informaron nada al respecto. No tengo información. Seguramente me lo informarán en el caso de que sea así, si lo hubieran podido aprender, pero hasta el momento no tengo ninguna información. Solo sé que el vehículo está en perfectas condiciones donde me ha traído la policía. ¿Usted se encuentra en ese lugar a esta hora de la noche? ¿Cómo? Perdón. ¿Se encuentra en ese lugar a esta hora de la noche? Sí, sí. Vine acompañada por la policía a reconocer el vehículo y a, bueno, que están acá para hacer entrega mediante un acta del vehículo. Valentina, bueno, primero agradecerles la deferencia con nosotros. Bueno, la información, como les decimos a toda la gente, es reciente. Así que gracias por el contacto con Noticiero 9, Edición Central. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí escuchábamos las palabras de Valentina, quien es la dueña de esta camioneta utilitaria. Información exclusiva de Noticiero 9, 2040 en la República Argentina. La policía de la provincia del Chaco hace instantes nada más encontró la camioneta en la localidad de Puerto Vilelas, el gran trabajo del Departamento de Investigaciones Complejas y, por supuesto, también las distintas comisarías jurisdiccionales. Información primicia exclusiva de Noticiero 9. Noticiero 9, 2040 en la República Argentina. Noticiero 9, 2040 en la República Argentina.